¡Suscríbete! ¡Felición, círculos de mi! ¡Ayyy, ayy! ¡Qué malo! ¡Cáscara, echa el aplauso! ¡Ay, Dios mío, al nuevo! ¡A la vuelta, a la vuelta! El buen chiquibete de nada, los amigos Káscar y yo se los ha sido de compañero. A veces se anda bien. ¿Les quieren más ejercicio, más agilidad, estrategia, de equilibrio? ¡Ah, bueno! Allá sube, amigos, paz, calma